¡Aleluya! 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 ¡Elimino mi vida y perdonar mis pecados! ¡Que me dé libertad! ¡Aleluya! ¡Perdes! ¡Libres! ¡Todos son libres! ¡Bien! ¡Todos son libres! ¡Libre! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡La escada en el metal, no suyo vola! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡Para cantar! ¡Para danzar! ¡Para vozar! ¡Aleluya! ¡ enough! ¡Gracias! 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 Abre tus ojos, oh Cristo Abre tus ojos perdidos Yo quiero verte Yo quiero verte Abre tus ojos, oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Abre un poco Abre un poco Abre un poco Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre un poco Abre un poco Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre un poco Por Cristo Abre un poco Yo quiero verte 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 Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte 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 Tú eres duro, poderoso, eres grande, maravilloso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres duro, poderoso, eres grande, maravilloso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres duro, poderoso, eres grande, maravilloso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Maravillosas son las obras del Señor. Aleluya. Maravillosas son tus obras, Señor, eres poderoso, eres grande, maravilloso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Gracias! 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 ¡Viva la knowña! ¡Uno es sufrimiento han llegado! ¡Viva la verdad de aquí! ¡Viva la bendición! ¡Viva la verdad! 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 ¡Aleluya! Música Música ¡Aleluya! Música Música Por mi Dios, Dios alcare de los crudos Por mi Dios, ven el ciclo de vivarte Con mi Dios te osalmaré lo fruto Con mi Dios el ejército de rivales Por la luna buscamos para la batalla Y por la luna buscamos para el arco del rojo Eres mi luna, la fruta, la tía Eres la fuerza de mi calma, Dios Y a todo el mundo, mi fortaleza Eres mi pecador Eres mi pecador Y por la luna buscamos para el arco del rojo Eres mi pecador Eres mi pecador Eres la fuerza de mi salvación Y a todo el mundo, mi fortaleza Y a todo el mundo, mi pecador Y a todo el mundo, mi fortaleza 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 Él sufrió nuestra apodencia y perdido por nuestra fe de Dios Has encontrado y has vencido las almas Guardó su boca ¿Qué supone estar crecer en este gran caballo y del caballo a mí? ¿Qué supone estar crecer en este gran caballo y del caballo a mí? ¿Qué supone estar crecer en este gran caballo? Sánchez que me da la paz, sánchez que me purifica, sánchez que me defiende, que es nuestra sangre, sánchez que Jesús, sánchez que me da la paz, sánchez que me purifica, sánchez que me defiende, que es nuestra sangre, 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 sánchez que me defiende, Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Padre Dios Solamente Él se merece Toda la gloria Por eso estamos en este lugar Para adorar a Dios Para adorar a Dios Gracias Así pues hermanos Pueden sentarse hermanos Tomar sus asientos Gloria a Dios Vamos a